Eh... bueno, dicen que hacemos Space Rock y algo de Sugeis, de Psicodelia... Un poco así... por esa banda creo que podría ir. Eh... bueno, pues a estas alturas de año cumplíamos un lustro y nos formamos, bueno, ya veníamos de tocar de distintas bandas, aquí los cuatro y... menos la pata. Y nada, nos formamos todos, empezamos de cero, música totalmente distinta y hasta ahora, después de varias maquetas y ahora el disco pues ya está un poco consolidado. Pues... el último trabajo y el primero se llama INA, es un arte de actuación que grabamos en Bilbao. Que... bueno, fuimos como cosa hace un año y... y con dos maravillosos seres extraterrestres... Xavier Eguía y John Aguirre... Aguirre Zavala. Aguirre Zavala en Vasco. Y... 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 y nada, cobrando un sobre... y... 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 y nada, está bien, se llama INA y... y se puede escuchar. Del free. Y en vinilo. Ah, al menos, sí. Lo sacamos solo en vinilo y en digital también, que es algo así... porque somos unos snows de mierda. Y... 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 Y son de... 180 gramos. 180 gramos. 180 gramos, una buena edición bonita. Buen precio, amigo, también. O sea que... Buen diseño, también. Sí. Porque... nos vemos por correo a cualquier lado del mundo. Sí. Y está bien. Es buen disco. Es bueno. La crítica a la bala. Fuma, es bueno. Bikini o faja. Bikini. La escena está... muy loca. Últimamente creo que la gente está empeñando en... en situar escenas donde... no es que no las haya, pero... hay tres grupos que se juntan y hay una escena. Y... por otro lado... pues bueno, digamos que está todo en la transición. Ya... ni los músicos ganan dinero. La gente lo hace por amor al arte. Las ecográficas no funcionan ninguna. Y todo el mundo te transmite su negatividad porque no puede funcionar nada. Y entonces, pues sacamos un disco. Entonces, pues bueno, pues... con dos cojones. La escena, con dos cojones. Con dos cojones. Con dos copi... Pitido lo metéis luego. Yo quiero hacer una mención a... Bueno, un nuevo proyecto que está ahí. Se llama Seara Records. Y que es un grupo de amigos que están intentando hacer algo. Pero no es una escena. Pero no es nada. No es una escena ni... ni tiene ningún tipo de filosofía determinada. Es una escena... de trans. Y se ha grabado una película. Es de trans. Bueno, ya está. Es bueno. Bikini o faja. Mira, si esta vez... Tú de serio. Bikini. A ver, ¿para verano? Pues... planes futuros... Ninguno, ¿no? Bueno. Seguir tocando y moviéndose. Y... 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 Próximas fechas. Bueno, no sabemos cuándo saldrá esto, pero... Pero bueno. Si estáis viendo esto, es que ya hemos tocado en Madrid. Y... 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 Y el Sarri. Y esperamos volver de Madrid. Y el Sarri. ¿Para. ¿Y el Sarri? No. Yo sé... Real Estate. No. Real Estate. Real Estate. Real Estate. Yo... Boots. Cualquiera de los dos discos. Y yo... Los Halladas. Este año. Está guay. Yo... El último de los dos. Yo los Beatles. Son unos chicos nuevos que acaban de empezar. Muy felicitos. De la SEAR Records. Muchas gracias a Little Litium por traernos y aguantarnos. Twitter, Facebook, Barra, Monitam. Es que somos gente seria y responsable. Aunque parezca lo contrario. Trabajamos, estudiamos y tal. A veces. Y lo que tengo en mi cuenta del BBVA es para mi hijo. Es la gran noticia. Así que nada, muchas gracias. A todos. Y a todas. relationships. Users'i va entreteneaan mmmm. Pedra ditutrolling y tengo tiempo de cerrar la negra que realic возможность. Las drogas del antiguo desocupade. Elidede. vegetal.